Música ¿Sabéis que en el mundo hay 1.460 millones de personas obesas? Esta cifra se ha triplicado en menos de 30 años y aún hoy continúa disparándose. ¿Por qué? ¿A qué se debe que en nuestra sociedad la obesidad ya alcance casi un grado de epidemia? ¿O mejor aún? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O tú? ¿O aquel chico del fondo para conseguir parar esta enfermedad? Estas fueron algunas de las preguntas que nos llevaron a juntarnos a un grupo de 5 amigos para conseguir investigar acerca de esta enfermedad. Desde pequeños, los profesores nos repiten una y mil veces que los seres vivos nacemos, crecemos, nos alimentamos, nos reproducimos, nos relacionamos y finalmente morimos. Sin embargo, hay un proceso que nos está produciendo con naturalidad en la especie humana y esa es la alimentación. Existen actualmente millones de enfermedades asociadas a la obesidad, como son, por ejemplo, la esofagitis, la anorexia, el cáncer de estómago, la embolia pulmonar, la diabetes y todas ellas pueden derivar en la muerte. Aunque desgraciadamente todos sabemos a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de obesidad, voy a daros una pequeña definición. Y es que la obesidad es un aumento de peso debido a un incremento de la grasa corporal, sobre todo en la zona abdominal. Es una de las enfermedades más comunes actualmente y 17 de cada 100 niños en España presentan sobrepeso y 8 obesidad. ¿Por qué? ¿A qué se debería esta enfermedad? Ello nos llevó a plantearnos una hipótesis que más tarde desbancamos y situamos a la dieta como única responsable de la enfermedad infantil. Con nuestro proyecto quisimos, en primer lugar, determinar si la dieta produce obesidad, si es verdad que existe una relación directa entre lo que comemos y lo que pesamos. En segundo lugar, quisimos relacionar la obesidad con otros factores, además de la dieta, ya que, como vais a ver a continuación, esta enfermedad puede tener su origen en muy diversos aspectos. Y por último, y por lo que estoy hoy aquí, es porque nos propusimos sensibilizar y fomentar hábitos de vida saludables, ya que a veces el inicio de esta enfermedad está en la falta de información. Cuando mi amiga Gloria vio titulares como los que aparecen a continuación, que sitúan a España por delante de Estados Unidos en la prevalencia de padecer obesidad infantil, o incluso a la cabeza de Europa, y mi amiga Raquel escuchó acerca del descubrimiento de un gen asociado a esta enfermedad, nos preguntamos si existe una relación entre lo que comemos y la obesidad. Y para llevar a cabo nuestro estudio decidimos seguir el método científico y elegimos a 36 individuos al azar en nuestro instituto, sin ningún tipo de criterio más que que estuvieran en primero, segundo, tercero o cuarto de la ESO. Analizamos sus almuerzos durante los días lectivos de cinco semanas. Elegimos el almuerzo porque, aunque sea una de las comidas más pequeñas, era el único momento del día en el que podíamos comprobar que había una concordancia entre lo que realmente tomaban y lo que nos decían que tomaban. Y aún así muchas veces trataban de engañarnos y nos decían que solo iban a tomar una manzana cuando se estaban comiendo un regaliz. Así pudimos descubrir, por ejemplo, que una pequeña bolsa de palomitas tiene en torno a 500 calorías y una de galletas en torno a 200. Para realizarlo de la forma más precisa recogimos todas las etiquetas posibles durante sus almuerzos y a veces hasta pesamos y medimos el tamaño de los bocadillos. Pero esto no nos pareció suficiente, así que decidimos seguir investigando. Y decidimos realizar cuestionarios a nuestros voluntarios acerca de la actividad física que realizaban, si durante la semana desempeñaban algún tipo de deporte o los sábados con su familia. También quisimos saber la tendencia que había en su familia a padecer obesidad o sobrepeso a fin de establecer una relación con la herencia genética. Después les pesamos y les medimos para calcular sus índices de masa corporal, ya que es uno de los determinantes de esta enfermedad, pues cuando supera el 25 se presenta obesidad. Y después leímos artículos relacionados con esta enfermedad en los que basamos nuestro estudio. Por último nos reunimos paulatinamente para poner en común todos los datos que habíamos recogido y así conseguimos con los datos analizados elaborar dos tablas. Una para el sexo masculino y otra para el femenino, ya que el sexo es uno de los factores que intervienen en el riesgo a padecer esta enfermedad. En una de las tablas analizamos tanto los índices de masa corporal como las kilocalorías consumidas como la actividad física que realizaban o la edad que tenían. Por ejemplo en el caso del niño 4 observamos que él es uno de los que más calorías toma y sin embargo su índice de masa corporal se mantiene lineal con el resto. Algo similar ocurría con la niña 13. Siendo la niña que más calorías consumía con su almuerzo, su índice de masa corporal era uno de los más bajos. Esto nos llevó a pensar que no existe una relación tan directa como pensamos entre lo que comemos y lo que pesamos, sino que intervienen además muchos otros factores. El primero de ellos son los factores genéticos. El hecho de que los factores genéticos afectan a la obesidad es una realidad. Cuando ambos padres presentan obesidad el riesgo entre la descendencia oscila entre un 69 y un 80 por ciento. Mientras que si sólo uno de los padres es obeso, sus hijos tan sólo tienen probabilidades entre 41 y 51 por ciento de padecer esta enfermedad. Si ninguno de los padres presenta esta enfermedad la descendencia sólo tiene un 10 por ciento de posibilidades. Además se ha demostrado que mecanismos neuro hormonales, epigenética y microbiológicos también influyen en esta enfermedad y que hay alimentos que crean una adición similar a la que crean las drogas. En segundo lugar, descubrimos que la actividad física no sólo es una forma rápida de perder peso, sino que también está asociada a un aumento de la autoestima, de bienestar. Y es que al hacer ejercicio liberamos las endorfinas, que son conocidas como la hormona de la felicidad. Y por eso la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que hagamos al menos 30 minutos de ejercicio durante cinco días a la semana. En tercer lugar, nos dimos cuenta de que los factores ambientales también influyen, entre otros, los medios de comunicación y los medios de transporte. El hecho de utilizar el coche ha minimizado la necesidad de caminar y el que los niños cada vez pasemos más tiempo delante de un ordenador o de cualquier otro tipo de máquina hace que nuestro estilo de vida sea más sedentario. Es curioso cómo existen dos puntos de vista acerca de esta enfermedad. Mientras que en las sociedades desarrolladas como la nuestra lo asociamos a un estigma de frustración, de malestar, de marginación social, incluso tienen sus propios asientos en autobuses y parques y a veces no pueden entrar en algunos sitios, en los países en vías de desarrollo esto se ve como un símbolo de riqueza, puesto que la mayoría de ellos no tienen nada que llevarse a la boca. Sin embargo, para mi punto de vista, el factor que más nos influye a los niños y a los jóvenes son los medios de comunicación. Desde pequeños nos vemos expuestos a miles de imágenes, vídeos, publicidad, que nos venden una imagen de la felicidad que es irreal. Entre 1980 y 2008 en Estados Unidos el riesgo a padecer obesidad en los niños se triplicó. Un cardiólogo neoyorquino llamado Valentín Fuster, alarmado por la cantidad de niños que acudían a su consulta, decidió intentar poner una solución a esto y para ello llegó a un acuerdo con los productores de una famosa serie. Todos conocemos o hemos oído hablar alguna vez de Triqui, el famoso monstruo de las galletas. Pues la propuesta de este médico estadounidense pasaba por convertir a Triqui, el monstruo de las galletas, en Triqui, el monstruo come verduras, que pasó a aficionarse a las hortalizas, las frutas y las verduras y a reducir su consumo de galletas a tan solo una por semana. Un año después se comprobó que 4 de cada 10 niños se habían aficionado a las hortalizas. Y esto es tan solo un ejemplo de la susceptibilidad que tenemos los niños y los jóvenes a los factores externos. Sin embargo, había un factor que no habíamos analizado, porque no es medible ni cuantificable, y es nuestro cerebro. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Qué nos lleva a hacer lo que hacemos? Y es que a veces la solución a esta enfermedad pasa por dar un simple abrazo, porque alguien sepa que nos tiene ahí, porque cómo se reducen nuestros problemas cuando sabemos que tenemos a alguien a nuestro lado. Hoy aquí puedo deciros que la dieta está estrechamente relacionada con la obesidad, pero que además influyen muchos otros factores, como son la actividad física, el metabolismo, la genética, la familia o incluso la etnia y la cultura. Es decir, si probásemos a estudiar a dos personas que se alimentasen exactamente de la misma manera, es casi imposible que al final de nuestro estudio pesasen y midiesen lo mismo. Además, pudimos comprobar que la cura de esta enfermedad es bastante compleja y por ello es recomendable su prevención, empezando desde el ámbito de la educación. Tanto en el colegio como en la familia, los niños tenemos que aprender los valores de que tenemos que comer de todo y no simplemente lo que nos gusta, lo cual nos lleva al segundo punto importante para prevenir esta enfermedad, que es llevar una dieta sana y equilibrada, como es por ejemplo la dieta mediterránea que todos conocemos. Ella es escasa en calorías vacías y aporta más o menos todos los nutrientes en las cantidades necesarias. El tercero, pero no menos importante, de los puntos necesarios para prevenir esta enfermedad es fomentar un estilo de vida pleno, acostumbrándonos a hacer actividad física al menos cinco días a la semana durante 30 minutos. Nosotros vamos a seguir informando y concienciando y espero que mi mensaje hoy aquí os haya hecho reflexionar y que sepáis que parar esta epidemia está realmente en nuestras manos. Así que confío en todos y cada uno de vosotros para que me ayudéis a difundir nuestro lema, una manzana al día, el médico te ahorraría. Muchas gracias. 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 Gracias.